y bueno primero voy a hacer una guerra en solitario y poder apreciar cómo me va no quiero ver por qué es una plata o una aplicación que recién esté empezando a usar y simplemente quiero ver cómo cómo me va a mí pues no lo hace bueno listo estoy conectado con los cables bueno no estoy usando wifi porque es porque sí este es el riesgo y bueno pues esperamos que yo busque una partida y pues ya antes estaba en los robes antes cuando era joven hasta que el clan se disolvió y pues ayer estaba cuando si pueden ver acá mi cadena está bien mal para mí 8.11 ayer he jugado una solo y pucha morí esto es no esquad solo maté a cinco y después morí acá esquad solo y acá casi la gano se le hubiera ganado unos 30 puntos si no y acá sexto también y casi la más logré decir en escuela no chicos vamos a ver ahí está listo vamos a dar un poquito de prueba para después poder más copiar salgamos no porque mi primera vez hoy el sonido nos alejamos y mirar o ms chico estamos mal o hay estás otra vez es el problema que a veces a mí se me va no está muy estable pero me va sin ms con eso yo yo soy feliz y el equipo qué qué uso también me va bien creo yo ya que pueden notar que juego con varios dedos y bueno voy a bajar esto un poquito de ahí estoy jugando ahora con cinco dedos y me tomó un tiempo de tratar de de jugar con esta cantidad de dedos porque tampoco es más fácil ciertamente y pues como No tengo balas Que no tengo balas Uy, que no tenía balas Chicos, sorry Lancé una granada, a ver que haga daño a alguien Por favor No, no le hizo daño a nadie Pues Lo que me faltó ahí Es que no cogí munición Del que había matado Porque, no sé, pensaba que venía su compañero Y eso Y bueno, maté a 3 y 1 por 3 Está bien, ¿no? Ahora estoy con la UMP, sí Uy, no, acá hay 2 Me vino por acá Ah, me viene ese, se lo escuché Ah, no Uy, ahí estaba campeando Yo, yo escuché que uno me venía por la derecha, sí Pero no pensé que Estaba ahí campeando uno Bueno, a ver Voy a intentar llegarle de nuevo Porque estar en solitario en arcade Te matan de una y Ya, moriste, sí No hay opción de revivir Así que, bueno Me va a ir tercero El primero tendrá ¿Cuánto? No, 5 kills más Traté de llegarles por acá A ver qué onda La tarea de lutear Hoy sí Una vez que tengo lute, chicos A mí nadie me gana Uy, este me vino Este me vino cuando estaba retrociendo Qué triste mi vida Vamos, chicos Ya voy 6 kills Tengo que llegar a unas 20 siquiera No tengo que perder la posición Si es lo que me doy cuenta Nada, esto es de prueba No me he echado ni talco Yo me he echado talco Ese sí Porque a veces va bien Y a veces va mal Y a veces te va para la cagada ¿Qué pasó, amiguito? Me violó Me violaron Sí, acá están los compañeros Oh, los mataron a todos Los mataron a todos Del que noquee Del que me noqueó a mí Los mataron El cupcake El cupcake Los mató Cupcake con C-A-P Oh, ese me mató a mí también O sea, no El otro me mató Y a él lo mataron La venganza Había uno ahí Ah, sí Con razón Yo escuché De metal Tipo cuando pisa Uh, nos mataron El cupcake Con granada Tipo cuando pisas Un metal Este Suena así Pues, metálico Pero Volteé Se hicieron cuenta Volteé por ahí Pero no No vi nada Y estaban Arriba de los Del coso De estos De los Bueno A mí no me sale Quise caer ahí Uh, una kill gratis Gracias Tengo que lutear Chicos Roba kill Me llaman Me llaman El roba kills No, que soy un huevo Uh, mira como se esconde ¿Dónde acaso le pegué? Ah, no, sí le pegué un poquito Ah, bueno Estaba robando bastantes kills Así que No pasa nada No sé Justo me agarró Lanzando la granada Tengo que ver El tiempo también De caída De estos kills Uh, mp Uy, ya estoy yendo A ver Vamos a caer En la casita de acá La chiquita Para poder avanzar Poco a poco Hacia ellos Porque todos están ahí Encerrados Y si todos están ahí No puedo con todo Cacha ¿Dónde está mi kill? Ahí está Listo ¿Dónde está este men? ¿Hay un men ahí o no? Voy a entrar Chicos Deseenme suerte Deseenme suerte Y ¿Cómo me pegó? ¿Se dieron cuenta el lake que hay acá en este juego? Me pegó cuando estaba en el medio de los contenedores y de gasolina y esas cosas Me bajó ahí prácticamente toda la vida y ya pues no le dio más vuelta Uy, está muy mala, no me gusta esa hueá de este juego A veces lo que le falta, digamos Acá sí me agarró, me agarró bien Como yo los agarró ellos a veces, me agarró bien acá el boludito Yo veo que mis amigos se hacen tirarse en tercera O sea, se tiran Ni bien se enfrentan cara a cara con uno Y ganan a veces, ¿no? Uy, después me meto el talquito Me echo el talquito para poder jugar mejor Estoy con la... Con el vector Mira, iba cayendo uno Uy, chicos Ya agarraron ahí Están acampeando todo ¡Uhú!